Teniendo ya los recursos para terminar la ejecución de las obras, el alcalde de Acarí manifestó que se terminarán las obras durante los últimos dos meses del año para el beneficio de los habitantes de ese municipio. Para este año lo que tenemos ya expectativas en estos dos meses que nos faltan es terminar con muchas obras que tenemos presupuestadas, tenemos el recurso. Desafortunadamente se hace mucha gestión, pero a veces el recurso resulta apareciendo al final de nuestro periodo administrativo. Vamos a trabajar fuertemente con el objetivo de terminar ciertos proyectos que tenemos de placas huellas, igualmente hemos proyectado la construcción de la biblioteca pública por un valor de 667 millones de pesos. Asimismo se espera el apoyo de la Gobernación para la pavimentación de las vías. El proyecto que tenemos pendiente es la pavimentación de 1.8 kilómetros de casco urbano de Acarí hasta el Colegio San Miguel por un valor de 7.200 millones. De esta manera salimos contentos afortunadamente porque Acarí lo recibimos en el puesto número 36 a nivel departamental y afortunadamente el año pasado estaba en el número 23 y estamos esperando el calificativo para este año. Igualmente manifestó durante su administración que se trabajó con el fin de beneficiar a todo el municipio.